¡Siná! Que juicio El modo alternativo de vivir Al final te borré con tu fe En los caminos de saber Es con el orar Es con el orar Es con el orar ¡Gracias! Un buen buru-fax Para lo bueno y para lo malo Un buen buru-fax Para hacer la cosa